qué tal amigos de m collector to miren estos tres dispensadores o los candy pets que están padres de los emojis pura carita feliz carita sonriente alegre de diversión y este viene siendo el blister donde vienen miren puros emoji emoji de hecho casi de estos no había comprado dije bueno vamos a darle la oportunidad porque me agradaron los vi dije bueno de una vez a ver cuántos puedo conseguir empezamos con estos tres de estos dispensadores pez otros les llaman pastilleros pez o candy pez que aquí ponemos el dulce estos los compré aquí en en méxico son un poquito más caros recuerden que los de méxico no traen su dulce pero bueno vamos a empezar a abrir uno de estos y a ver cuál es el que nos agrada más pero los tres están bonitos en los tres están bonitos empezamos y empezaremos abriendo cuál cuál abro que me gustan los tres este aquí donde dice no incluido dulce de hecho aquí dice mojix y vienen varias presentaciones de estos no me gusta casi abrirlos no sé que los les he dicho en varios vídeos porque híjole como me duele abrir estos emoji pero bueno no los puedo dejar así ocupan más espacio aparte pero se ve mejor así lo disfrutas más miren este dispensador que viene siendo el de que el de felicidad del sonriente o encantado no sé pero miren con su lengua por fuera amarillo el emoji también amarillo lo que viene siendo este dispensador donde uno pone las pastillas este está hecho en hungría recuerden que hay tres partes donde fabrican esto se hemos dado a los dispensadores y vienen aquí marcados o sea es en hungría en china y en vietnam y este dispensador está hecho en hungría pues bueno miren nada más el emoji ya saben así esa carita aquí viene donde dice pez el año creo que dice 2000 no se distingue muy bien por ahí está mírenlo ahí mero pues este es el primero que estamos viendo vamos por el siguiente emoji y vamos a ver ahora este que tenemos aquí vamos a ver qué tal está este el dispensador en color anaranjado hasta ahorita creo que me está gustando más el otro el otro dispensado miren este este que es contento emocionado que con esas estrellitas en sus ojos porque hay una que lleva como corazón es verdad que es enamorado como quiera me van dejando en los comentarios cómo se llaman estos emojis este dispensador color anaranjado también hecho en hungría de hecho antes no no los coleccionaba esto se me hacían muy sencillos me agradan más los de tipo de alguna figura o de marvel o de lo que sea casi pero de estos casi no les había entrado así que dije bueno vamos a darle la oportunidad están divertidos y aparte pues se va agregando a la colección de dispensadores pez que tenga variedad de todo vamos ahora por el siguiente el que tenemos allá en la parte de atrás este que es alegría o emocionado que es como le veo su rostro vamos a abrirlo y vamos vamos miren nada más miren este dispensadores en color azul también de hungría yo pienso que los de emojis los hicieron allá en hungría hay gran variedad de hay gran variedad apenas son los primeros que llevo estos tres miren esta es una cara de que de sorpresa o de alegría o de felicidad ahí se le ve su boca sus dientes la lengua los ojos ahí bien feliz bien contento me gustaron estos tres porque son puros de felicidad qué es lo que se necesita actualmente en el mundo el dispensadores en color azul un color azulito vamos a verlos un poquito más de cerquitas y miren estos tres cuáles agrada más cuál le agrada más de los tres déjenme ponerles los dulces al que a mí me agradó más cuál será el azul el anaranjado o este amarillo pues creo que me gustó más este a mí no sé ustedes cuál le gustó más por el dispensador que color amarillo le va muy bien vamos a poner estos dulces aquí y listo ahí está el dispensador está bonito en ya nada más levantamos sale y listo de de qué sabores de cereza creo que le puse sí de sabor cereza bueno y déjame en los comentarios que te parecieron estos tres dispensadores pez que para mí están geniales que van para la colección le estoy dando una oportunidad a los emoji vamos a tratar de coleccionar lo más que pueda de dispensadores pez y hay mucha variedad y bueno si no estás suscrito te invito a que te suscribas al canal de m collector top y no te pierdas los vídeos que hacemos cada semana un fuerte abrazo a todos nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego adiós 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 adiós